Ahora sí Ok, la temática es Golpes Golpes, golpes, golpes En 3, 2, 1 Golpe de suerte o de muerte, tú decides Igual de las dos mierdas lo a mí más me sirven La diferencia, hablando de lo permisible Es que cualquier sea que me golpee, mano, soy invencible Dale Una trabada es un golpe Pero no me importa, me reconforma cual hombre ¿Sabes por qué? No me dolió ese golpe Porque cuando tiré uno me duele, regreso al doble ¿Entiendes? Mano, full freestyle al instante Todos los golpes que pego, mano, pa'l parlante Estoy golpeando igual contrincante Los golpes del presente te los golpearon antes Son cosas distintas, mano, no te los pinta Mano, te ganando puro golpe a puro freestyle Es lo que pasa cuando respiento en el bombo Estoy te dando uno y lo sientes como un combo Mano, vete pa'l carajo Loco, ¿en serio a ti quién te trajo? Mano, vete pa'l carajo Si la vida me golpea la amistad Sería un golpe bajo Oye huevón, eres un felicidad Mano, estoy golpeando mi mente Pa' no golpear mi vida Oye huevón, ¿por qué me adviertes? Un día te golpea la vida Otro te caricia la muerte Loco entiende, tengo interacción Mano, yo debería estar en otra dimensión Golpeando a Goku y a toda su rebelión Porque a una cola no te da salvación Maricón, yo soy de otro planeta ¿No me crees? Voy a golpear tu jeta Que tú acá eres familia Vegeta Porque tú eres el Ares, su apellido Y yo soy la Z Tío de Poooo Pum, busca otro beat Ahora empieza Berlín y termina así Y termina así, nada ¿Cuáles, cuáles, cuáles? Dilo, dilo, dilo Comida Comida, comida Porque la gente tiene hambre Porque la gente tiene hambre Comida en 3, 2, 1 Es comida, eres carne y yo te prendo fuego Mano, vas a comer piezas, te atojo el ego Oye loco, es un pliego Voy a volver a tu infancia porque vas a comer como ego Vas a comer como una rata que eres Vas a comer solo porque no te quieren las mujeres Comer es lo que tú prefieres Pero si te das cuenta tienes mucha glucosa Mano, si comes te quieres Yo también estaba en esa etapa Yo también estaba negrito con panza de rata Hasta que un día me dijeron En plena, deja de comer Pero mano, mi mente tiene hambre No se puede defender Yo tengo que alimentar mentalmente Porque si no lo hago mi mente se arrepiente Alimentarme ya no es suficiente No te das cuenta que en el hospital hay mate y dos pacientes Hay mate y dos pacientes Cabello, ángel Son cosas distintas cuando la gente se entiende El ángel es cabello, no te lleva para el cielo La rata en el cabello le encanta jalar el pelo Cosas distintas al chill Mano, guarda papa pa' meterle ají Tómame de cosas que me sirven a mí Así tú seas más alto no llega a mi tallarín Mano que te pego pa' mi plato Pa' este gato te espero a todo el plato Son diferentes, cosas diferentes El arroz verde con pollo se entiende Tómame de cosas cuando se combina Cuando se combina igual que mi rima Igual como una chafenita de la esquina Yo lo compro a 20 soles Yo lo compro a 5 quinas Tiempo Tiempo Burado Un show fit al 5 3, 2, 1 Replica 2x2 6 salidas No hay replica, empieza Scylla Termina No, Berlin Perdón Dale, pon el beat Uco Buena batalla Buena batalla Esta batalla me da hambre 2x2, 2x2, 2x2 2x2 Ok, ok 2x2, 6 salidas Dale Scylla, dale Scylla 1, 2, 1 Agusta fresca para mi garganta Cuando meto más push line Los golpes se rehidratan Idiota, ¿por qué te arrepientes? Se hidrata tu mente Que yo sé con tu coeficiente Con mi coeficiente Como Albert Einstein Ni siquiera puedes igualar y enfrentar la mente ¿Pero por qué te trabas? Yo te defrago Mano, me enseñaron a disparar a blanco Pero hoy vengo de rojo Precisamente, está combinado con mis ojos Está combinado con tus ojos Te cagaste, mano Soy un toro de anteojos Un toro de anteojos, vagoso No hable de anteojos Al frente del oso Eres un mongol No soy vagoso Mano, está un efecto caracol Un efecto caracol te responde Porque cuando me acerco Tú te escondes Está bien, pero no te abrutes Responde, pero yo hasta cuando yo te pregunto Cuando te pregunta Eso dicen varias Yo no respondo a las preguntas innecesarias Tres, dos, uno Obviamente yo rapeo, hoy he tarado Tú respondes mi idea, yo respondo a los dados Tú respondes a los dados, yo respondo a los dedos Porque simplemente de ellos depende el juego Tiene que ver contigo Tú cuentas los dedos Malo, ya no cuento ni un amigo Tiempo No, acá vamos a Jota Berlín Acá Berlín Sila, Berlín Berlín, Sila Tres, dos, uno Sila Sila Aplausos 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 Aplausos